... Felicitar en primer lugar al pueblo de Puerto Iguazú, al pueblo millonero, porque prácticamente el 70% de la gente participó. Y eso es muy importante en democracia porque significa que está pensando, que está preocupada y que quiere efectivamente elegir a quién lo va a representar. Un minuto, señora Presidenta, para referirme a la enmienda. Yo tengo que decir que a mí el resultado me produjo una ambivalencia. A mí me produjo alegría, pero también me produjo tristeza, con la misma intensidad. ¿Por qué? Y eso yo agradezco a prácticamente todos los candidatos que se oponían o que pregaban por él. No, no lo escuché a ninguno, por lo menos yo. Por lo tanto, que proponíamos él sí, a nadie le escuché decir que no, porque estaba mal. Porque el proyecto estaba mal hecho. Porque el proyecto no servía. Porque el proyecto no iba a dar solución a uno de los tres problemas básicos que tiene Iguazú. Y que lamentablemente vamos a continuar por ahora. El de las tierras, el del agua y de la energía. Aparte de los otros problemas que hay. Entonces, la pregunta es si salió o no. ¿Por qué salió o no? Y pasó que empezaron a haber denuncias, que resulta que aparecen funcionarios diciendo yo tengo, aparecen agricultores diciendo fulano tiene, mengano, todos tienen, la mayoría tienen y todos funcionarios. Entonces, acá estaba la posibilidad, ni siquiera se puede decir con certeza de que eso iba a ocurrir, de que a través del lote agrario alguien se haga de las tierras que son de todos. de todos los que habitamos en Puerto Iguazú. Entonces, ¿qué pasó con esto? Viendo la problemática, salgo al ruedo, detectando el problema, y a pedirle a los funcionarios, el que tiene tierra y lo reconoce, que diga, acá están las tierras. Y este consejo, que brinde la oportunidad de que el pueblo pueda votar con tranquilidad, porque a la hora de reglamentar, y más aún de sancionar las ordenanzas, que vienen después, tener la garantía de que no se le iba a traspasar la tierra a quien no correspondiera. Pues debo decir que funcionarios y este consejo no estuvo a la altura de las circunstancias. Y acá esto salió negativo, no porque sea malo el proyecto, sino porque no se le escuchó al pueblo que pedía garantías. ¿Qué garantías tenía? Y yo le tengo que dar la razón al pueblo. Por eso me alegro. Pero acá perdimos la oportunidad histórica, señora Presidenta, de resolver un problema gravísimo.